Ya hizo todo, ya está todo enviado y hizo la evaluación. La prueba también, sí. Ah, muy bien. ¿Alguien hace falta? A mí me hacen falta los dos últimos. ¿Cómo dices? Yo estoy trabajando en el último, en los dos últimos. ¿En los dos últimos? Sí. ¿Podría terminarlo entre hoy y mañana, Ori? Sí, sí, mañana. Y igual hace falta la 4, la asignación 4. Ok, recuerden que yo necesito terminar eso, terminar de evaluarlo ya, dejarles evaluado el módulo 3, porque ya hoy entramos al módulo 4, ya es el último módulo. Este módulo no se preocupen, va a ser más relajado. Mañana. Está bien, Ori. Voy a esperarlos hoy y mañana para que ya tengan su calificación, ¿verdad? Bueno, entonces, y bueno, hoy empezamos con lo que es el módulo 4, que es mantenimiento de computadoras. Nick. Dígame. Mire que nosotros hemos tenido problemas, que ya ves que nos puede dar chance para el lunes. ¿Con qué has tenido problemas, Alberto? Familiares, por eso no hemos podido terminar. Pero cuando dicen nosotros, ¿quiénes son nosotros? Aquí en Grocerlí, que nosotros tenemos la, somos hermanos, Zenia, Zayli, y el profe Senaida, y con el profe Olmo. Ajá. Entonces siempre tratamos de, 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 de concordinarlo, por si alguno tiene algún problema, nos, nos, nos ayudamos. Entonces nosotros, eh, le, le afectamos a ellos, eh, también el, el proceso. Tuvimos, eh, un, un problema familiar con una tía. Entonces, eh, se nos hizo bien complicado poderlo terminar, el trabajo. Entonces le dijimos a ellos que, que nos dieran chance para, para, para el lunes, para, para ver si, si podíamos trabajar. Ok. Eh, lo único que traten de, que los trabajos sean individuales, ¿verdad? No, si los hacemos de manera individual cada quien, Nick. Ah, bueno. Lo que pasa es que, si cada quien lo, lo, lo hace en su casa. Lo que pasa es que a veces uno tiene problemas, entonces uno, eh, lo llama, va, y dice que, que le, que le, que le, que, 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 donde tiene el problema uno, ¿cuál? Ajá, sí, 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 yo lo entiendo. Eh, está bien, pues, lo vamos a dejar para el lunes a todos. Pero, eh, traten de ser algo, bueno. Eh, traten de, para que saquen una buena calificación. Este, eh, hoy empezamos el módulo cuatro, que es mantenimiento de, de software, mantenimiento de computadora. Y, eh, lo único que tengo que recordarles es, no han hecho la matrícula del módulo cuatro. Eh, la Liz Flor me dijo que les dijera, pues, que ella les va a mandar el link para que se matriculen. Eh, los que aún no han cancelado el módulo tres, pues, tienen chance de cancelarlo. Y cancelar también después el módulo cuatro. ¿Verdad? Ya ella, porque ya ella le va a pedir, ya creo que, no sé si esta clase o en la otra va a entrar, para pedirle sus datos correctos para el diploma. Para el, sí, para el diploma ya. Porque ya, ya lo va a empezar a, a gestionar el diploma, para que le salga rápido su diploma. ¿Verdad? Que, que es un diploma que tiene peso porque es, pues, de la pedagógica, ¿verdad? Y es un diplomado. No es lo mismo que usted saque un curso, porque no es un curso, sino que es un diplomado. Con, con tantas horas, eh, cursadas y, y es un diplomado que es por competencias. O sea, usted, eh, obtuvo una calificación para poder, para poder cruzarlo, poder finalizarlo. Entonces, bueno, eh, tenganlo presente ahí. Eh, otra cosa que les decía que este módulo lo vamos a hacer más relajado. ¿Verdad? Eh, va a ser como un regalo que les voy a dar. Bueno, eh, simplemente tienen que estar en todas las clases, eh, ir haciendo a la par lo que yo voy haciendo. Y van a, pueden sacar 100 puntos, ¿verdad? Porque no les voy a hacer evaluación, no les voy a dejar tareas, no van a haber actividades. Simplemente vamos a trabajar en clase. Y, eh, de esa forma, pues, ya que ustedes llegaron al final del diplomado, pues, les voy a regalar, eh, ese, ese relax, ¿verdad? Entonces, usted con que esté conectado a todas, eh, las cuatro clases, pues, puede sacarse todos los puntos. ¿Verdad? Entonces, eh, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí. Agradecerle, Lili. Sí, me iba. Agradecerle por su comprensión, porque estamos un poquito atareados ahorita, estamos, pero. Sí, yo le, yo le entiendo. Yo le entiendo. Y, y, y para que ustedes no tengan otra, otra preocupación más, o otro, otro estrés más, pues, he decidido así. Lo único es estar en la clase y participar, y, y yo sé qué va a aprender, ¿verdad? No es que, no es que voy a dejar de enseñarles, pero no los voy a presionar con tareas ni nada. ¿Verdad? Entonces, eh, lo quise hacer así, y como premio por haber llegado hasta el final. Gracias, Lili. Una, una sugerencia, Lili. Sí, dígame. Bueno, este, muy, muy buenos, buenos días a todos, ¿verdad? Buenos días. Como la mayoría, creo que somos docentes activos, ¿verdad? En el sistema, y ahorita con estas actividades, con estos muchachos, con la organización y todo, nos tiene un poco, como dicen, un poco, como bastante trabajo. No sé si los compañeros están de acuerdo, y ustedes, que, bueno, son cuatro sábados, ¿verdad? Sí. Si de repente tener alguna clase a mitad de semana, una de las clases a mitad de semana, para terminar el sábado antes del sábado de gloria, pues. Es que, fíjense que yo no tengo presente, ando perdido en el tiempo. ¿Cuándo empieza la Semana Santa? Dentro de tres sábados. A partir del veintinueve, dice, ahí en el calendario, pues, no sé si ustedes les han informado, Lili. Hoy tenemos trece, ¿verdad? Hoy tenemos trece. Más siete veinte. Más, en los siguientes sábados, veintisiete. Entonces, por lo menos, hay que tener una clase, de repente, en una de estas semanas, a mitad de semana, para terminar, pues. Sí se puede. Fíjense que, más bien, creo que, todo el contenido lo podemos ver en los tres fines de semana. Y así no quedamos pendientes con nada. Pero, si ustedes quieren, o se puede, es que mire, durante las semanas se me hace difícil porque yo doy clases también durante la semana. Y, entonces, pero en tres sábados podemos terminar el contenido. Y, si no, podemos pasarlo para después de Semana Santa. Pero se me hace difícil en tres semanas. No lo entiendo, ya que estamos todos. Sí, entonces, hay dos opciones. Las dos opciones es, o lo terminamos en tres sábados, o dejamos un sábado pendiente para después de semana. No sé qué opinan ustedes. Quizás, ahí vamos a ir viendo cómo va el desarrollo durante el proceso. Y si a un caso, pues, nos vamos después de Semana Santa. Sí, porque es importante ver el contenido total, ¿verdad? Sí, no, aunque yo le digo, Olman, el contenido total se ve en tres fines de semana. Ah, bueno, si es a fin, pues, al menos yo estoy de acuerdo, no sé qué dirán los demás compañeros. No es que vamos a perder de ningún contenido, pero se ve entre fines de semana. Ahora, si por alguna razón hace falta otro fin, pues lo hacemos, y lo hacemos después de Semana Santa. Igual, ustedes no están presionados a hacer ninguna tarea. Simplemente nos reunimos un sábado después de Semana Santa y concluimos ese sábado, cerramos ese sábado. No hay problema. Para mí sería la mejor opción. Tenemos esos tres fines y después viene la Semana Santa. Y después de eso, entonces, igual nos tenemos que reunir al final, un sábado después, para ya culminar la, las, culminar, culminar el diplomado. Bueno, verdad, que esté la coordinadora con nosotros y que ella les dé las últimas directrices para lo del diploma. La última clase, el de el sábado, no la subió. Fíjense que, creo que no, pero no voy a hablar. No, no la subió, el sábado no. Necesitan verla, esa clase. Yo sí, porque quiero sacar una cosita. Ah, ok. Entonces, mire, después de que termine la clase de hoy. Necesario, es necesario, porque a veces nos tenemos en algo y ahí lo vemos y nos ayuda de mucho. Me hubieran pedido durante la semana. Es que miren, a veces no es que yo no quiera, sino que es que vieran que tantas cosas que tengo en la cabeza. Miren, yo doy clases aquí con ustedes, ¿verdad? Ahí en la pedagógica. Doy clases a mis alumnos del colegio. Estoy dando un diplomado a nivel nacional con el pedagogo. Y tengo un montón de cosas en la cabeza y a veces me olvidan esas cosas. Entonces, cuando usted vea la necesidad, escríbanme y díganme, Vic, no has subido tal clase, por favor súbala. Y yo inmediatamente se la subo. Entonces, al finalizar hoy la reunión, yo se la voy a subir. Y después les voy a subir la de hoy también, o sea, hoy mismo. Pero no crean que es porque no quiero, sino que es que se me va a veces. ¿Va a traer las de tortillas? Saily va a mandar a traer tortillas. A ver, yo creo que es que no me invitará a desayunar. Saily. Perdón, Vic. Todavía que había quedado encendido el audio. Yo voy a poner los huevos. Exacto, señalos huevos. Vamos a ver, don Olman, ¿qué va a poner? Ah, el café. El café. Venga, dejemos una baleadita. Bueno, creo que ya estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. La clase. Perdón, el módulo B se llama mantenimiento de software, de computadora. No podemos hacer un mantenimiento de hardware físico porque tendríamos que estar físicamente para ver una computadora y ver qué cuestiones podemos reparar físicamente. Pero como estamos virtualmente, vamos a hacerlo a través de la reparación de software y vamos a tratar de ver que nuestras computadoras estén protegidas, estén limpias y estén 100% aptas y disponibles para trabajar óptimamente. Las computadoras. Las computadoras y también los celulares. Me enfoco más en las computadoras porque es donde nosotros hacemos los trabajos. Yo sé que algunos trabajan en celulares, pero el mayor trabajo se hace en las computadoras. Entonces, como nosotros trabajamos en las computadoras, nosotros debemos de tener esta computadora óptima. De saber, por ejemplo, qué cosas son las que afectan nuestra computadora y, perdón, protegernos de ellas. Creo que, bueno, como ustedes sabrán, existen dos tipos de mantenimiento. Está el preventivo. Y está el correctivo. Vamos a ver si alguien me puede explicar cuáles, a qué se refieren estos dos tipos de mantenimiento. Lee. Sí, diga. Pienso que sería como el preventivo como para evitar que suceda un problema, ¿verdad? En la computadora y el correctivo es cuando ya está el problema. Me podría, sí, me podría dar ejemplo, maybe, de los dos, hablando de computadoras. Sí, por ejemplo, vaya, bueno, si tenemos una máquina, ¿verdad? Y necesita limpiarse primero, sería el preventivo, sacudirla, limpiarla, darle mantenimiento, ¿verdad? Y el correctivo es cuando ya presentó el problema. Por ejemplo, si está tirando algún error o está tirando algún mensaje, ese es lo que yo pienso. Correcto, así es, así mismo es. El preventivo lo tenemos que hacer periódicamente en nuestras computadoras, incluso el correctivo también periódicamente, porque, miren, las computadoras van adquiriendo algunos archivos basuras o algunos restos de programas que uno ha instalado y desinstalado. Todo eso va provocando en la computadora lentitud, va provocando muchos problemas. Entonces, como decía Maybe, bueno, el preventivo, el mantenimiento preventivo es el que damos al equipo para evitar posibles daños. Y el correctivo es, es el que repara los daños. Ahora, muchas veces el, hay, hay problemas que no se pueden reparar y que se necesita formatear la computadora. Ya para eso, pues, llegar a formatear la computadora, miren, nosotros, yo como, yo soy técnico también, o sea, yo reparo computadoras. Ese es otro de mis trabajos y yo para formatear una computadora es lo último que se tiene que hacer para reparar una computadora. O sea, se hace eso cuando ya no hay otra opción. Pero uno como el que es buen técnico sabe que tiene que corregir una computadora de tal modo que no la formatee. O sea, entre, entre menos formatee una computadora, el trabajo que haga es mejor. Bueno, porque ahora cualquier persona dice que sabe reparar computadoras, pero ¿qué hacen? Usted se le arruina su computadora, su computadora llega, tiene algún problema, usted la lleva donde, 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 disque técnico o una persona que, o un amigo de ustedes que le digan que puede, que puede reparar. ¿Qué es lo que pasa? Esa persona lo que hace es, este, repara la computadora, dice él. Lo primero que hace, miren, a veces las computadoras son cuestiones tan fáciles, tan sencillas, lo que se, que tienen, que a veces la persona lleva a reparar una computadora y gasta bastante dinero por ignorancia. Porque si supiera que es algo que, que se repara al instante con, con alguna cosita poca, se diera cuenta, pues, que, que no tendría necesidad de pagar el dinero que paga. Más ahora que hay mucha gente aprovechada y cobra bastante. Entonces, les decía yo, ahora, a las personas, todo el mundo ahora dice que sabe computadoras, porque lo primero que hace cuando usted lleva la computadora es, ah, está mal, hay que formatearla. Y a mí me ha pasado que ha venido mucha gente a mí, a veces llorando, porque llevó la computadora a reparar y le borraron absolutamente todo lo que tenían, porque formatearla es borrarle todo, ¿verdad? O sea, cuando usted formatea una computadora, se borra todo. No es que formatear es borrar. Pero la llevan, alguien dijo, no, esto hay que formatearlo. Y lo formatean. Le dan la computadora al cliente, pero el cliente da cuenta que no tiene absolutamente nada. Imagínense que ustedes ahí tengan toda la información de su centro educativo, del grado que usted da, todos los años que usted ha trabajado. Ahí tiene evaluaciones, ahí tiene todos los alumnos, toda su información personal y de repente no tiene nada. Entonces, esa es una mala práctica que hacen las personas que dicen que reparan computadoras y a veces solo lo único que saben es formatear y no saben reparar una computadora. Entonces, este, y han venido a mí muchas personas llorando porque les borraron la información. A veces se las he podido recuperar, a veces no. Entonces, uno, cuando, cuando uno repara una computadora, en mi caso, ¿qué creen ustedes que es lo más valioso en una computadora? La información que uno tiene. Correcto, y mire, no hace falta que usted venga, Ana, y me traiga la computadora y no hace falta que usted me diga, guárdeme lo que hay aquí, si la va a formatear o si va a hacerle algo, ante todo, guárdeme la información. Por ejemplo, en mi caso, no hace falta que me lo diga porque lo primerito que yo hago es guardarle su información. Eso es lo primerito que yo hago, sin que el cliente me lo diga, porque lo más importante, lo más valioso en una computadora, a veces no es ni la computadora, sino que es la información que ahí tenemos. Entonces, se guarda su informatea y se vuelve a meter. Eso hace un buen técnico y ni siquiera le tiene que preguntar a usted. ¿Tiene información que guarda? Dígame, dígame. Pero hay casos en los que no se puede recuperar la información o siempre se puede. Mire, el único caso que no se puede recuperar la información es que el disco duro se arruine. Ah, sí. Que el disco duro se le dañe, pero aún así, aunque el disco duro se le dañe, existe la posibilidad de guardar la información. Si es muy, muy importante, se puede trabajar en ello. Lleva su tiempo, pero si es muy importante, vale la pena invertir ese tiempo. Ahora, si le dañó el disco duro a su computadora y usted dice, no, esta información yo la tengo en otro lado o no me importa perderla. Entonces, ahí lo más ideal sería cambiar el disco duro, ¿verdad? Y se va a tardar menos. Pero sí se puede salvar información, aun si el disco está malo. Es posible. Incluso si usted borra información, se puede guardar. ¿Ve? Se puede salvar. Vaya, le voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ustedes en una memoria, digamos que tienen una memoria USB. Y esa memoria, este, la van a formatear. O la formatean por error. Pero lo que ustedes andaban ahí, lo necesitaban. Y usted me, digamos un ejemplo. Usted me trae la memoria a mí porque se le borró todo. Y necesitaba unos archivos de ahí. Entonces usted me la trae y yo se lo recupero. Pero, este, siempre y cuando usted no haya, siempre y cuando usted no haya vuelto a guardar nada en la memoria. Porque, eh, si usted la formatea, la memoria queda limpia. Pero todavía quedan rastros de los archivos que tuvo. Ahora, cuando usted empieza a meter algo nuevo a la memoria, los espacios, los espacios vacíos se llenan con la información que usted mete. Y ahí sí ya se borra completamente la información que había antes. Entonces, ahí ya no hay vuelta atrás. Ahí ya no puede recuperar nada. Entonces, cuando a usted le pase eso, no vuelva a meter nada a la memoria o al disco duro. Porque, si no, ahí se está borrando definitivamente la información y no se puede recuperar jamás. Entonces, mientras, mientras se, la memoria o el disco duro esté, sin que lo toque, mientras usted lo haya formateado y sin que lo toque, se puede salvar la información. Tengan eso presente. Pero si empiezan a meter información otra vez, ahí sí ya es difícil recuperarla. Más adelante, vamos a ver la defragmentación de discos duros para que ustedes vean a qué me refiero cuando le estoy hablando de esto. Sé que más adelante van a tener una mejor idea. Ok, ahora vamos a ver el software y los temas que vamos a ver a continuación. Ok, nosotros vamos a ver, este software yo lo utilizo, son los que yo utilizo por excelencia para mantener una computadora en óptimas condiciones. Vamos a ver un programa que se llama Ciclina. Vamos a ver un programita tan pequeño pero tan potente que se llama Elistara. Elistara. Vamos a ver, este, la de... De... De fragmentación. Vamos a ver un programa que se llama Team... Team... Team Weaver. Con este programa yo voy a poder dar asistencia remota. O sea, yo me voy a conectar a sus computadoras. Desde mi computadora, yo desde aquí voy a mover el mouse. Y ustedes van a ver que yo hago todo lo que yo quiero en su computadora. ¿Para qué sirve este programa? El programa no es para que yo me meta a la computadora, a alguien y a lo que quiera. De hecho, para poder entrar a su computadora, usted me tiene que dar acceso. Este programa sirve, por ejemplo, digamos que... Que Damaris, por ejemplo, se le dañó la... Algo en la computadora. Entonces, ella de urgencia necesita reparar algo. Entonces, digamos, Damaris me llama a mí. Lick, fíjense que se me... No puedo... No sé cómo hacer en tal situación. Entonces, eh... Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Eh... Bueno, le digo, deme acceso a su computadora. Entro a su computadora. A través de mi computadora. Y yo le hago... Y desde aquí yo le hago todo lo que me pida. Eh... Es como que yo estuviera ahí enfrente de su computadora. Ustedes van a utilizar... Van a aprender a utilizar ese programa. Vamos a ver los... Los... Algunos virus y los antivirus. Que es lo que... Lo que... Lo que vamos a ver. Más que todo, esto es lo que necesitamos saber. Y claro, en el desarrollo de la clase vamos a ir viendo otras... Otras herramientas. Pero estas son las fundamentales. Para tener nuestra computadora en óptimas condiciones. Eh... Primero, pues... Eh... Lo primerito que todo. Y creo que esto ya lo hemos hablado en... En los módulos anteriores. Debemos ya ir de... Bueno, los que tenemos la oportunidad de trabajar... De tener internet. Y de andar internet en todos los lados donde nosotros andemos... Eh... Los que tenemos esa oportunidad... Ya deberíamos de ir... Dejando la memoria USB. Número uno, porque la memoria USB... USB, perdón... Es el principal... La principal fuente de virus... Para una computadora. Entonces, eh... Yo por lo menos ya no la... Yo no uso la USB. A menos que sea algo rapidito. Que tenga que... Que pasarlo de una computadora a otra. Que la esté reparando o algo así. Pero ya para guardar sus archivos... Pues es mejor guardarlos en... En la nube. En Google Drive. Como vimos en... En el módulo de... En el módulo 2. Que fue de internet. Entonces, usted guarda... Lo guarda en la nube. Guarda la información en la nube. Y ahí... No se le borra nunca. ¿Verdad? Entonces... Y es bueno tener respaldo también de información en la nube. En este caso, nosotros utilizamos... En el módulo de Google Drive. ¿Verdad? Si pueden ver... Vamos a... Voy a entrar al Drive de... A mi Drive. Aquí en la nube. Por ejemplo... Miren, aquí tengo mi Google Drive. Aquí tengo mi Google Drive. Y este... Aquí tengo mis carpetas. Esto es como que fue de signo de memoria. Miren. Y aquí en software. Los micrófonos, por favor. Porque no escucho. Apáguenlos. Entonces... Miren, aquí tengo carpetas. Tengo, por ejemplo, esta carpeta de software. Aquí tengo el software que yo utilizo. ¿Verdad? Este... Tengo muchos archivos, documentos. Ok. Aquí está. Y tengo mucha información. Aquí yo tengo mucha información. Entonces... Yo... Todas las cosas importantes, como mi currículum, como mis... Mis... Como mis... Perdón. Mis documentos personales. Yo los tengo almacenados en la nube. Y también los tengo en el celular. Por ejemplo... Quiero mostrarles... Por ejemplo, yo aquí... No sé si se logre ver. Ok. Vamos a ver si se logra ver ahí. Y a veces la luz del... Todo eso que usted ve ahí... Bueno, sí. Vamos a verlo. Todo eso que usted ve ahí son mis documentos personales. Miren, ahí tengo diplomas. Tengo carnet. Tengo constancias. Tengo los acuerdos. Tengo mis títulos. Tengo... Los carnet de imprema, de escalafón. De los colegios magisteriales. Tengo mis tarjetas de identidad. Mi RTN. Y ahí está todo. O sea, ahí tengo todos mis documentos. Lo ando en el celular. Lo tengo en Google Drive almacenado. Y cuando yo necesito algo, solo lo mando a imprimir en cualquier lugar. Hasta mi firma tengo ahí. Miren que la tengo... La firma las tengo digitales. Por si tengo que utilizarla en algún momento. Entonces, ¿qué pasa? Yo estos... Estos documentos, como son muy importantes, tengo un respaldo. Tengo mi currículum también respaldado. Tanto en mi celular como en la nube. Entonces, yo ya no lo ando en memoria. Porque la memoria se puede perder, se puede borrar, etc. Yo les decía en el módulo de internet que ahora es obsoleto más bien utilizar memoria USB. Ya casi nadie utiliza eso. Y se utiliza en la nube. El Drive. El Google Drive. El OneDrive. El... Bueno, hay otros con otros nombres. Otros servicios de nube. Y así usted tiene protegida su información. Y está seguro de que no se le va a perder. Entonces, yo los animo a que... A que ustedes, este... Traten de utilizar... Los que cuentan con internet. Sé que algunos, pues, quizás... Me imagino que aquí todos tienen internet en sus casas. ¿Verdad? Y si es así... Bueno, yo, por ejemplo, miren. Tengo internet en la casa. Tengo internet en el trabajo. Y lo que hago es que a veces activo un paquete en mi celular. Por si cuando no estoy ni en mi casa ni en el trabajo y necesito comunicarme. Pues ahí me comunico, ¿verdad? Ando internet en el celular. A veces activo una recarga de un paquete de una semana, por ejemplo. Y así camino conectado donde quiera que yo esté. Incluso usted a cualquier lugar que va. Usted va. Y hay internet. Entonces, miren. Vamos... Lo primerito que yo quiero enseñarles. Que cuando ustedes usen una memoria USB. Es que tengan presente una cosa. La memoria USB, les digo que es el principal fuente de... Es la principal fuente... Permítanme. Es la principal fuente de infección de virus. La otra fuente de virus, ¿cuál creen que sean? Los archivos, Lee, que descargan. Es correcto. Las descargas de internet. O sea, en internet. Primero, la memoria USB. Segundo, es el internet. Entonces, esas son las dos fuentes por las que ustedes pueden llenar de virus su computadora. Ahora, hay diferentes tipos de virus. Hay unos virus que le dañan la computadora. Hay otros virus que no le dañan la computadora, pero le hacen otras cosas. Le roban información. Le capturan contraseñas. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos que cuidarnos de todo ese tipo de virus y estar protegidos. Para eso vamos a utilizar varias herramientas. Ok, entonces les decía. Tengo una memoria. Yo, por ejemplo, doy clases con mis alumnos del colegio. Y antes, ahora ya no lo hago. Hace años. Ellos traían sus trabajos en memoria. O sea, yo a mis alumnos nunca les pido trabajos en físico. Todo es digital porque así no gastan dinero en estar imprimiendo ni nada. Entonces me hacen un trabajo investigativo, me lo hacen digital. Ellos traen sus memorias. Vaya, por ejemplo, una sección de 30 alumnos. Y me traen sus memorias. Vaya, pues, pónganme aquí todas sus memorias. Me las ponen en el escritorio. O voy llamando uno por uno. Miren, sin mentirles, siempre. Creo que de los 30, digamos, de los 30 alumnos que me traen la memoria, 29 traen virus en la memoria. Yo después lo que hacía es que yo les decía, porque como son alumnos de informática, yo les decía que si me traían una memoria con virus, les iba a bajar puntos cada vez que me trajeran una memoria con virus. Entonces ya ellos ya después llegaban con cuidado, ¿verdad? Y antes de eso la limpiaban. Pero si usted va a meter una computadora de dudosa procedencia, que no sabe en qué computadora estuvo, porque les voy a decir una cosa. El problema de estos aparatitos, de estas memorias, es que tienen un autoarranque. ¿Qué significa eso? Cuando usted mete la memoria a la computadora, autoarranca la memoria. No hay necesidad de que usted entre a la memoria o le dé doble clic, sino que ellos tienen su autoarranque. Y como eso es automático en una memoria, entonces a través del autoarranque meten los virus. Es como la memoria se abre ya sola, ahí nomás abre el virus. Y metió el virus en la computadora sin que usted se diera cuenta. Ese es el problema. Y hay antivirus que se lo detectan, detectan eso y no permiten que, pero otros antivirus no lo detectan. Entonces, ese autoarranque de las memorias es que las hace las memorias el principal fuente, la principal fuente de virus. Porque usted no, este, usted no, no, no tiene el control del autoarranque. Sí se puede deshabilitar el autoarranque de una memoria. Se puede deshabilitar para que la memoria, cuando usted la meta, no se abra automáticamente. Y se lo vamos a mostrar, se lo vamos a enseñar. Pero si todavía están utilizando memoria USB, tengan ese cuidado del autoarranque. Voy a meter esta memoria. Vamos a compartir aquí la pantalla. Y vamos a ver. Ok, vamos a ver entonces. Voy a meter la memoria. Vamos a ver qué sucede cuando yo meto esta memoria. Ok. Ahí ya la metí, miren, automáticamente me sale este letrero. Esto es por el antivirus que me dice, se ha detectado un nuevo dispositivo de almacenamiento. Este es el antivirus. Pero me abrió aquí un mensaje. Vamos a cerrar esto. Voy a volver a meter la memoria. La que me dan el mensaje. Miren. Aquí me dice, selecciona, bueno, me aparecen esos mensajes. En otra ocasión me abre un cuadro automático aquí que me dice cómo quiero abrir los archivos. Eso automáticamente ya me está abriendo el autoarranque. En este caso no me lo abrió. Otras, yo lo tengo deshabilitado. Otra vez cuando usted mete la memoria automáticamente le abre esto así. Le abre esto así. Le abre un cuadro y ya le abre la memoria. Esas memorias que abren así son las que transmiten el virus. Supongamos que yo meto la memoria, boom, de un solo me abre este cuadro. O sea, el contenido de la memoria. No es que toda memoria que abra así trae virus, pero la que trae virus, al abrir así, se la va a pasar a la computadora. Y usted ni cuenta se dio. La computadora va a estar con el virus, pero usted ni cuenta se va a dar que ahí hay virus. Entonces cada vez, digamos que yo ya saco la memoria. Ok, el virus ya se pasó. Ahora, cada vez que yo vengo, esta es la memoria que yo metí. Pero vengo yo y voy a meter esta otra memoria. Al meter esta memoria. Como el virus ya quedó en la computadora. Sin que yo me dé cuenta ni nada. Ahorita estoy metiendo la otra memoria. Sin que yo me dé cuenta ni nada. Ese virus y automáticamente que yo metí esa memoria. Ya el virus que esta memoria dejó en la compu. Ya se pasó a la otra memoria. Con solo que yo la meto ahí. Entonces ya está ahí metida la... Ya se pasó el virus, perdón, a la memoria que acabo de meter. Y miren, no ha sucedido nada. Usted no vio nada extraño, nada raro. Pero así se transmitió el virus. Sin que yo me diera cuenta, silenciosamente. Y aunque yo tenga antivirus. Porque los antivirus, recuerden, y es lo que hablábamos la vez pasada. Los antivirus no son perfectos. Y yo vuelvo y les pregunto, ¿por qué un antivirus no son completamente perfectos? ¿Por qué? Porque no les conviene. Sí, ¿verdad? Es lo que hablábamos la vez pasada. Los que hacen los virus son los mismos que hacen los antivirus. Entonces imagínense que haga un antivirus completo. Entonces la persona que compra ese antivirus jamás va a volver a comprar otro antivirus. ¿Verdad? Entonces el negocio es que compren antivirus. Y para que compren antivirus tiene que haber un virus. Es como la farmacia, las farmacéuticas. Tienen que crear una enfermedad para crear la medicina para ellos. ¿Verdad? Si no, entonces se les acabaría el negocio. Entonces lo mismo pasa así. Pasa con esto. Entonces así podemos, entonces mira, ¿cómo vamos a abrir una memoria? La memoria se abre para que no le pase el virus. Usted no haga esto. Voy a meter la memoria. Bueno, en este caso pues no me lo auto arranca, solo me tiro estos dos mensajes. Ahora me voy a equipo. Y la memoria se llama Landero. Ahora, la forma incorrecta de abrir la memoria, la forma incorrecta, es que yo le dé doble clic aquí. Y la abra. En este caso yo sé que la memoria no tiene virus. Entonces si yo hago esto, también se me pasa el virus. Desde que yo le doy doble clic. Si esta memoria tuviera virus, ya se me pasa. Ahora, ¿cómo se abre una memoria? La memoria, la más segura para abrirla es en el panel izquierdo. Aquí en el panel izquierdo. Usted, yo sé que la memoria se llama Landero. Aquí le doy un clic y me abre. Aunque usted diga, no, pero es lo mismo. Yo miro lo mismo, claro, es lo mismo. Pero la acción de darle doble clic aquí, esta acción es la que le transmite el virus. Pero si yo la abro de esta forma aquí, yo no estoy utilizando el auto arranque de la memoria o el arranque de la memoria. Por lo tanto, no estoy transmitiendo el virus. Esto es algo que nadie, que muchas personas no conocen. Yo nunca abro una memoria dándole doble clic. Peor, si es de dudosa procedencia o si una persona trae la memoria y no sé dónde, dónde ha metido esa memoria. La abro de esta manera aquí. Y así no pasa nada. Entonces, cuando mis alumnos, esos 30 alumnos que yo les decía y me traían sus memorias, yo no iba a estar a cada memoria. Porque eso es lo que hacen muchos maestros. Piden las memorias y a cada memoria le pasan el antivirus. A veces se tardan, de acuerdo a los archivos que andan en la memoria, se tarda la memoria en analizar si anda virus o no. Entonces, imagínense ustedes estar analizando 30 memorias con un antivirus. Porque sería así. Metos. Me tira este mensaje. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, explorar. Me empieza aquí, solo anda un archivito. Ya me la exploró y me dijo que no hay virus. Exploración completa. No hay virus. Si hubiera virus, saldría ahí algo en rojo. Entonces, y solo anda un archivo. Si yo anduviera 100, 1000 archivos, se va a tardar un montón. Entonces, usted no puede estar ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Por mucho que traiga virus la memoria, yo así la meto. Yo no le tengo miedo porque sé que al meterla e irme a equipo y abrirla de esta opción, pues no me transmite el virus. Esas memorias venían infectadas de virus, pero mi computadora nunca tuvo virus. ¿Verdad? Jamás. Y existen diferentes tipos de virus. Entonces, ahí podemos ver la forma correcta en abrir una memoria. Aunque yo le repito, lo ideal es que utilicemos el Google Drive para almacenar nuestros archivos. Y así usted no necesita andar cargando memoria. Usted no es que la memoria pese, ¿verdad? Pero la memoria se le puede caer, se le puede mojar, se puede perder los archivos. Entonces, si usted lo tiene en la nube y va de su trabajo a la casa o de la casa a su trabajo, ahí están en la nube. Entonces, llega a su trabajo, entra a Google Drive y ahí mira sus archivos y los edita, los descarga, hace lo que usted quiera. Si llega a su casa, ahí tiene sus archivos. ¿Entiende? Y así vamos descartando las memorias USB. Porque ya, por lo menos entre los informáticos, ya no se utiliza. Y está obsoleta. Es como que estamos utilizando casetas de VHS, ¿verdad? Ya sí, en su momento fueron muy útiles. Pero la nube vino a reemplazar, vino a reemplazar ese dispositivo. No sé si tengan alguna duda al respecto. ¿Alguna duda? Están por ahí, ¿verdad? Me están escuchando porque a veces pienso que no. Sí, sí, estamos atentos. Ok, muy bien. Es que a veces lo siento tan callados que pienso que no están ahí. Es que está interesante la clase. Ah, bueno, qué excelente, muy bien. Una pregunta. Sí, dígame. Bueno, ¿hay memorias que transmiten más virus que otras? ¿Hay algunas que son más sanas que otras? No, la memoria es igual. Lo que no va a ser sano es el tipo de virus que usted ande en la memoria. Y que usted no sabe qué virus es, porque hay virus que son bien agresivos. Porque el otro día estuve viendo, el otro día entré a una tienda ahí, que nada más es un mandado. Entonces, miré ahí memorias que decía 3.0. No sé, ¿qué tiene que ver eso? Ah, ok. Eso de 3.0, de 2.0, es nada más que la velocidad de la memoria. Los puertos USB donde usted conecta la memoria, también son de 1.0, 2.0, 3.0. Pero ese puerto, lo que le indica, y ese número lo que le indica, es la velocidad con que la memoria va a leer, va a copiar los archivos. Una memoria 3.0 copia archivos más rápido que una memoria 2.0, por ejemplo. Nada más es eso. Pero ya en cuestión de virus, bueno, ya en cuestión de virus, lo que importa es el virus que anda en la memoria. Por ejemplo, hay un virus que creo que todos lo han visto y todos lo han tenido. Es un virus que cuando usted mete la memoria a la computadora, le aparecen accesos directos y se le borra todo lo que usted tenía. Supuestamente se le borra. Desaparece toda su información y lo único que ve son archivos, son accesos directos. Entonces, cuando usted le da doble clic a un archivo de esos, usted piensa que es su archivo, pero es un acceso directo, no es el archivo original. Después se da cuenta que usted no tiene, que ya los archivos que usted tenía en su computadora, en su, perdón, en su memoria, ya no los tiene. Pero lo que hace ese virus es que le oculta los archivos. No es, no es que se los borra, es que se los oculta. Y crea accesos directos. Y esos accesos directos, cuando uno les da doble clic, transmite el virus a las computadoras donde está conectada la memoria. Ese es uno de los virus. No recuerdo qué nombre tiene ese virus, pero ese virus afectó a muchas computadoras y todavía sigue afectándolas. Y a las memorias. Porque mucha gente llega, ay, profe, o Bayron, fíjense que se me borró mi memoria. Pero no, ahí sigue estando la información. Solo que esto oculta. Y hay programitas para, para usarlos, para desocultar eso. Entonces, es el tipo de virus realmente el que anda en la memoria, el que le, el que le indica si una memoria es más dañina que otra. Pero no es la memoria en sí. Y tampoco es si la memoria es 3.0, 2.0. Eso solo es la velocidad. Sí, otra pregunta. Sí, dígame, dígame. He visto yo a gente que cuando está trabajando en la computadora, a cada rato le está dando al ratón clic derecho. Y estaba dándole a actualizar, actualizar, actualizar. ¿Por qué es? Ok, eso es como una manía. Eso es como que tengamos un tic. O una manía. Por ejemplo, uno va adquiriendo esos tics y esa manía. ¿Por qué? Por, uno empieza a hacer algún gesto y ese gesto se convierte después en un tic. Y es algo que usted tiene que estarlo haciendo. Y que lo tiene que estar haciendo porque ya es algo habitual. Lo mismo pasa con estar le dando a actualizar. ¿Qué es lo que le, para qué sirve actualizar? Realmente para actualizar. No es que le va a hacer nada malo. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo a usted. Que usted, estoy aquí en el escritorio. A veces, por ejemplo, los íconos quedan un poco, cuando usted hace algo, a veces aquí queda, queda una parte que tenía que verse bien y no se ve bien. Un ícono que no se ve el ícono que tiene que ser. Entonces, ahí uno le da clic derecho y actualiza. Pero mire, estarle dando esto simplemente es una manía. No sé, es como un tic, como algo, es que no sé qué palabra utilizar para que me entienda. Pero es algo que no es necesario, pero la gente lo agarra de, como una manía. No sé, como una obsesión a veces. Esto es lo mismo que presionar la tecla F5. La tecla F5. Es estar haciendo esto. Miren, es lo mismo. Aquí estoy presionando F5. Entonces, eso no me ayuda en nada. Y no es que le va a volver la computadora más rápida. Eso solo es para actualizar si hay cambios en el escritorio o en otro lugar. Pero realmente es como una obsesión a veces. No sé si me entiende, don Olman. Entonces, eso no le hace nada a la computadora, ¿vale? No. Eso está le dando a actualizar. Ah, ok. Puede hacerlo una vez. Tal vez a usted le cueste, por ejemplo, cargar un icono de algo y usted lo actualiza y ya le carga rápido. Pero ya después de una vez, ya es manía, ya es obsesión. Ya no es algo. O sea, no le va a servir en nada, pues realmente. Eso. Yo no sé si me escuchó Olman. Sí, Lick. Te escuché. Ah, bueno. Quedó aclarada la duda, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿tienen otra duda? No hay dudas, ¿todo está claro? Excelente, me gusta. Ok, entonces, miren. Ya aclaramos lo de la memoria para que tengan cuidado después a la hora de la hora de meter una memoria. Otra cosa, lo último que les voy a explicar de las memorias. Yo voy a meter, voy a ingresar esta memoria. Supongamos que yo en esa memoria tengo un archivo de Word y lo abro. Ok, voy a abrir la memoria. Aquí está. Vamos a simular. No estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Ok, voy a copiar un archivo de Word ahí. Voy a copiar un archivo de Word para simular que tengo algo ahí. Ok. Quiero que voy a volver a meter la memoria. Meto la memoria. Ahora, también veo que la gente se obsesiona en algo. Antes de sacar una memoria, tiene que irse aquí y tiene que darle clic derecho a la memoria y tiene que darle expulsar memoria. Y ahí sí ya la puede sacar. Miren, las memorias, las memorias son hechas para que usted las conecte y las desconecte con la computadora encendida sin ningún problema. No tiene que darle expulsar y no, y no se le va a arruinar la memoria. Ahora, pero usted me dirá. Y entonces, ¿para qué ponen esa opción? Bueno, les voy a explicar para qué. Esa opción está porque vengo yo y abro la memoria. Abro lo que contiene la memoria. Ahora, abro el archivo. Desde la memoria. Ok, aquí hay un archivo. Este archivo, si yo desconecto la memoria, recuerden que lo estoy abriendo directo de la memoria. Si yo desconecto la memoria, ¿qué va a pasar? Se me puede dañar el archivo. Supongamos que yo minimice esto y no me acuerdo que yo abrí ese archivo. No me acuerdo para nada. Y quito la memoria de un solo. Entonces, como el archivo quedó abierto, se me puede dañar el archivo. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener cuidado de si hay un archivo abierto o no. Y ahí, pues, uno puede darle ahí. Para eso sí puede servir expulsar. Porque lo que le hace es que le cuida ese archivo. ¿Verdad? Aunque aquí lo siga teniendo abierto, ya le guardó el archivo. Y aunque usted le haga modificaciones o algo, el archivo ya quedó guardado en la memoria. Yo, miren, por ejemplo, ahorita voy a sacar la memoria. La saqué. Ya la saqué y el archivo sigue estando ahí abierto. Pero este archivo está como en el aire. Porque recuerden que estaba en la memoria. Entonces, lo cierro. Y al volver a abrir ese archivo, el archivo está intacto porque yo utilicé expulsar la memoria. Y ahí está el archivo. Entonces, el darle ahí la opción de expulsar no es que le va a proteger la memoria. Si las memorias están diseñadas para ser conectadas y desconectadas de manera automática, miren, ahí la desconecto, ahí la conecto. Y no pasa nada. Entonces, no tengan miedo ahí de que pueden dañar su memoria si la desconectan y sin darle extraer. No hay ningún problema ahí, Lee, cuando uno le da sin necesidad de expulsar la computadora, no hay ningún problema. No, no hay problema con la memoria, con la memoria. Lo que puede haber problema es que un archivo esté abierto y usted la saque de un solo y pueda que el archivo se dañe. Ah, ok. Esa es la posibilidad que existe, que pueda que suelte, aunque a veces no se daña, pueda que sí se le dañe. Entonces, hay que tener cuidado de cerrarlo todo o darle a expulsar para que no se le dañe el archivo. Pero si usted sabe que no ha abierto nada o que ya cerró todo, puede desconectar la memoria sin ningún problema. ¿Me entiende? Sí, Lee. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver las herramientas que nosotros necesitamos para mantener nuestra computadora en óptimas condiciones. Bueno, número uno, vamos a utilizar el programa CCleaner, que ya vamos a ver cómo funciona y para qué lo vamos a utilizar. Vamos a ver el listara y vamos a ver si nos alcanza para sugerirles los antivirus. Bien, quiero que ustedes entiendan, sepan algo. Bueno, las computadoras almacenan información que nosotros ni cuenta nos damos. Esta información se llaman, vamos a escribirlas aquí. Se llaman. Cookies. Estas cookies, ¿qué son las cookies? Vamos a ver si alguien ha escuchado ese término o tiene alguna idea de lo que es una cookie. Eso sale, está en los teléfonos, fíjese. Exacto, exacto, sí. Y ya van a ver por qué. Cuando uno abre algún documento en internet, le sale esa condición que tiene que darle para poder ver bien el documento. Y no solo en la... Sí, en internet, ya sea en dispositivos, en celulares o en la computadora. Pero, ¿tienen ustedes una idea de qué es el cookie? No. No, Lick, la verdad es que no siempre sale y dice que si acepta abrirlo con eso o no tiene acceso al archivo, pero no, no, nunca me he puesto a indagar por qué es. Ok, ok, sí. Permítame. Ok, miren, las cookies fueron creadas en un inicio, en un inicio hace años, hace tiempos, casi desde que, bueno, después de que se utilizó, se creó el internet comercialmente. Ok, las cookies fueron diseñadas para lo siguiente. Cada vez que usted entra a una página, la página tarda un poquito en cargar porque cargan todos sus archivos. Todos los archivos que tiene la página, más ahora que las páginas tienen un montón de contenido, entonces cargan, cuesta encargar. ¿Qué hace la, qué hacía antes las cookies, ok? Las cookies lo que hacía antes era, cuando usted entraba en un archivito, guardaba esa información. O sea, la información de que usted entró a la página, la dirección de la página, la hora en que entró. Cosas básicas. Entonces, ¿qué hace esa cookie? La cookie lo que hace es que cada vez que usted entra a esa página, la carga ahora es súper rápida. ¿Me entiende? Eso era antes. O sea, usted entraba a Yahoo.com por primera vez, se tardaba un poco en cargar la página. Pero una vez almacenada la cookie, usted volvía a cargar la página y le cargaba inmediatamente rápido, ¿verdad? Porque las cookies le permitían eso, porque como usted ya entró, le guardaba su registro de entrada y era más rápido entrar. Esas cookies donde se almacenan, se almacenan en su computadora. Ahora imagínense que usted visite en el mes unas mil, dos mil, tres mil páginas. En otro mes otras tres mil diferentes. Estamos hablando de seis mil cookies diferentes en su computadora. Y si hay algo que vuelve lenta en la computadora son las cookies. Esas cookies nosotros no las vemos, no sabemos que existen hasta hoy. Están en una carpeta y nos están volviendo lenta y súper lenta la computadora. Entonces, como ahora el Internet es súper rápido, usted no necesita almacenar esas cookies. Mucho menos tenerlas en la computadora. Entonces, podemos eliminarlas de dos formas, directamente o a través de los navegadores. O utilizando programas para borrar las cookies. Eso hace que su computadora sea más rápida. Pero las cookies han evolucionado a tal grado que ya no se utiliza solamente para eso. Se utilizan para, las cookies se utilizan para otras cosas. Permítame un momento, déme un minuto, por favor. Sí. Gracias. 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 Ok. Ok, eh. El mes que estoy, 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 eh, tuve un problemita aquí en la cumplea, estoy reparando, no se me desesperen, permítame. Gracias. 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 Navegador. Ahora. Cada navegador guarda sus cookies aparte. O sea, yo si yo tengo como navegador el Chrome y tengo el Mozilla y tengo el 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 de Google que es el 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 cada uno de ellos guarda sus cookies aparte. Entonces lo que uno las puede eliminar directo entrando a la carpeta porque es una carpeta que se crea o eliminando la desde el desde el navegador que usted esté utilizando. Bueno, vamos a ver si puedo ingresar. Vamos a ver si puedo ingresar a la carpeta, voy a compartirla aquí. Para que ustedes vean si podemos. Vamos a ver si encontramos las cookies. Ok, voy a buscarlas por lo general. Las cookies están en el disco C o creo que en archivos de programas. Yo estoy utilizando el Chrome. Chrome, Chrome, Chrome. Aquí, por ejemplo, está el Chrome. Application. En una de estas carpetas debe de haber debe de estar las cookies. Y si no, pues deberán de almacenarse en otro lado. Pero eh. A ver. Si no, vamos a buscarlas aquí. Porque también el 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 explorador. Eh. Ok, aquí tengo. Este es el del del Edge. Pero. Ah. 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 A veces es difícil encontrarlas así y es más fácil. Eh. Los archivos que se le crean son así, miren. Archivos que no tienen nombre y son un montón, una barbaridad. Y bueno, las estoy buscando, pero. Por aquí no están. Vamos a ver si las encontramos aquí. Estoy buscando las de las del Chrome, pero ya van a ver ustedes que hay una manera más fácil. Ok, quizás no estén aquí. La busqué aquí. Vamos a ver si encontramos la carpeta aquí. Antes era más fácil. Antes era más fácil de encontrar las cookies. Antes era más fácil de encontrar las cookies. No, 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 no. No, no. No. No sea de gran tamaño, pero el tener un montón. En tener miles y media la vuelve lenta la computadora. Estaba buscando ahí. Creo que. Que han de estar en otra carpeta. No están ahí. Entonces, eh, lo que se hace es que en el, en el, en el navegador. Por ejemplo, este es Chrome. Si yo me voy a la opción del navegador. En configuración. En configuración. Yo aquí puedo ver, por ejemplo, en privacidad y seguridad. Mira, aquí dice cookies y otros datos. Aquí dice cookies. Eh, era con la E. Yo se la había escrito. Ah, no, si está bien ahí. Cookies. Eh, entonces yo me voy ahí. Cookies y otros datos. Y aquí me dice permitir todas las cookies. Cookies. Bloquear cookies. Bloquear todas las cookies. Eh, pero hay una opción que dice borrar las cookies. Y los datos a los sitios de, al salir de Chrome. Esto es que cada vez que usted utilice Chrome se le borre las cookies. Que sería lo ideal. Pero hay una opción que me dice borrar el contenido de las cookies. Ando buscándolo. Aquí dice ver todas las cookies y datos del sitio. Aquí hay un montón de. Miren estas. Este montón de cookies que yo tengo aquí almacenado. Miren. Aquí las puedo ver. Todas estas cookies me vuelven. Uno, lento a la navegación en Internet. Y dos, lento a la computadora. Y cada navegador tiene, eh, tiene que borrársela. Entonces yo puedo eliminar todo. Yo puedo borrar todas esas cookies. Le doy eliminar todo y le doy aquí eliminar todo. Ya no tengo ninguna cookie. Y, eh, ya estoy yo, pues, tengo un poco más. Ustedes que nunca han borrado las cookies. Imagínense cuántas han de tener. Yo como las borro periódicamente, eso no era mucho. Pero cuando me toca borrarlas, este, son bastantes. Entonces, imagínense que nunca las han borrado. Han de tener muchas. Pero ahí se entra a, a, a Chrome, a Chrome para borrar eso. Y en este caso, lo hice desde Chrome. Pero también lo puede hacer desde Mozilla. Y lo puede hacer desde, desde, eh, eh, el de Microsoft, que es el, el Edge. Entonces, aquí simplemente yo me voy aquí en los tres puntitos. En Chrome y en configuración. Y ahí busco todo, algo que diga cookies. Entonces, las cookies siempre van a estar en privacidad. Se va a privacidad y aquí le aparece todo sobre cookies. Aquí le dice abajo, eh, a ver, aquí en cookies le dice, eh, eh, espérame que había una opción que decía ver todas las cookies. Cookies aquí, cookies. Eh, y aquí me dice ver todas las cookies. Como ya las borré, tengo dos, solo, ahorita ya solo tengo dos porque tengo dos páginas abiertas. Entonces, yo quiero que en este momento vayan a su navegador y vean las cookies, a ver si tienen cookies, para que aprendan a verlas, por favor. Y me avisan. A los tres puntitos aparecen ahí, Lick. Ah, a los tres. Correcto, y ahí le da, eh. A configuración. Y ahí busca donde dice privacidad, algo así. Lick, a mí me aparece añadir sitio, añadir motor de búsqueda, eliminar sección, eso es lo que me aparece. Está utilizando el Chrome usted. Mozilla. Ah, el Mozilla, tiene que irse a las opciones de Mozilla, espérame, voy a ver si tengo el Mozilla yo instalado acá. Lick, ahí donde dice me voy a cookies y otros datos de sitio, ¿verdad? Sí, correcto, ahí. ¿Y quién está buscando, no? ¿Cómo? El Mozilla, fíjense que no lo tengo, pero busque la opción de configuración de Mozilla. Por lo general, eh, le aparece acá arriba, eh, o una, una llavecita, una herramienta o una, una, ¿cómo se llama?, un engranaje, eso quiere decir configuración. Pero, pero siempre le va a aparecer acá arriba, o le puede aparecer esos tres puntos. O sea, sí me aparecen los tres puntitos. Busque si le aparece configuración, compañera, en unos tres puntitos, denle ahí, busque si le aparece. No, no me aparece configuración. Lo voy a hacer con. Una pregunta, Lick. Sí, dígame. Eh, aquí dice borrar datos, datos de navegación y dice borrar el historial, las cookies, la caché y mucho más. No, eso es otra cosa que ya lo voy a explicar. Ahorita quiero que vean las cookies. En, en, en Chrome, ¿a dónde dijo después de los tres puntitos? Configuración, compañera. Aquí ve. Ok. Configuración, ya. Luego en cookies y, cookies y otros datos. Ahí estoy. Y de ahí, Lick, ¿dónde le damos? Ya le dije aquí en privacidad y seguridad. Ya, ya, ya estoy ahí. Bueno, ahí busque cookies y otros datos. Ya, ya, ya entré ahí. Bueno, entonces aquí abajo busque ver todas las cookies. Y ahí le van a aparecer una lista de un montón de cookies y le puede dar eliminar todo. ¿Bloquear? ¿Bloquear todas las cookies? No, eliminar, eliminar. Tiene... Usted está aquí, entra a... En Chrome, sí, sí, ya lo hice eso, sí, ahí estoy. Ver todas las cookies y le da a eliminar todo. Ver todas las cookies y datos de sitios. Dice ver todas las cookies, sí, y datos de sitios. Y ahí le van a aparecer todas las cookies. Sí, ahí las tengo, entonces elimina todo. Sí, sí, lo elimina todo y eso la va a volver un poco más rápida. ¿Borrar los datos del sitio? No, borrar, eliminar todo. Es que no están en datos, mire, voy a volverlo a hacer para que me vayan siguiendo. Yo ya lo hice, Lick, ya borré todo. Ah, muy bien. Es que cuando le doy borrar todo, Lick, me aparece una ventana que dice borrar los datos del sitio. Pero está en Chrome. Sí. Dice, se borrarán todos los datos que se almacenan en tu dispositivo y se restablecerán los permisos para todos los sitios que se mostraron. Es que no le está dando, no le está dando como yo le digo, mire, voy a volver otra vez. Los tres puntitos, configuración, privacidad y seguridad, cookies y otros datos de sitio. Después baja y busca ver todas las cookies y datos de sitio. Cuando usted le da ahí, le van a aparecer todas las cookies y le da eliminar todo. Sí. Si lo ha eliminado. Gracias. 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 Sí, aquí estoy, dígame. Sí, estoy en configuración general, dice permite todas las cookies, bloquear cookies de tercero e incógnitas y bloquear cookies de terceros. Es que no es bloquear, tiene que irse, le voy a volver a repetir otra vez, por tercera vez, mire, privacidad, cookies y otros datos. Después se va para abajo y busca ver todas las cookies y datos de sitio. Y ahí le van a aparecer las cookies. Cookies y otros datos de sitio, dice. Y ahí me da todo ese mensaje. Ahí le aparece esto que usted ve aquí, le van a aparecer todas las cookies y le da eliminar todo, donde dice eliminar todo. Ah, entonces selecciono donde dice permite todas las cookies. No, es que mire, no sé por qué se confunde, mire, no sé si tiene abiertas las dos ventanas. Solo quiero que mire aquí en la pantalla, míreme en la pantalla lo que yo voy a hacer para que usted no se pierda. No hay pérdida. Se va a los tres puntos, se va a configuración, se va a privacidad, se va a cookies y otros datos. Ajá. Se va a donde dice ver aquí, ver todas las cookies, ver todas las cookies y datos de sitio. Y solo tiene que hacer eso y aquí le aparecen todas las cookies y solo le tiene que dar eliminar todo. Bueno, que ahí, ahí estoy en cookies y otros datos de sitio, pero no me, no me aparece esa opción que dice usted ver. Es que tiene que estar aquí, le tiene que aparecer esto. Si no, tiene que, usted está aquí, me imagino. Ahí estoy. Bueno, entonces busque esta opción acá abajo que dice ver todas las cookies. Tiene que bajar y buscar la opción. Ajá, sí. Gracias. Gracias. Lick, y a una vez que se ha hecho eso, si se le vuelve a dar, aparece una que dice borrar datos de navegación y ahí menciona de nuevo los cookies. Yo les voy a explicar los datos de navegación, permítame, vamos parte por parte. Eso ya no. Yo les voy a explicar, permítame, eso va a ser después, vamos parte por parte. Está bien.